Música Numerosas tradiciones milenarias aún perduran en un pueblo enclavado en el Perú profundo. Se trata de Laraos, un distrito milenario, histórico, majestuoso y turístico, ubicado en el Picacho Andino de la provincia de Yaullos, región Lima. Hoy lo visitamos y acompáñanos en esta aventura. Música ¿Cómo están amigos viajeros? Nos encontramos en el distrito de Laraos, provincia de Yaullos, en el departamento de Lima, en la parte sierra de Lima. Así que acompáñanos en este recorrido imperdible, conociendo otro pueblo más en el Perú. Acompáñanos. Música A nuestra llegada a Laraos, nos recibe esta increíble caída de agua, con construcciones muy particulares, a base de piedra labrada y este pintoresco maíz moldeado en cemento. Seguimos el camino y subimos por unas gradas muy bien cimentadas y unas piedras sobresalientes que te ayudan a seguir el ascenso. Música Desde este lugar, se puede divisar un pueblo apacible y hospitalario, con sus callecitas semi estrechas, totalmente empedradas y llenas de historia. Música Ahora bajamos a la plaza principal y percibimos que sus pobladores y autoridades realizan una ceremonia especial por sus 200 un aniversario de creación política. Música Al extremo de la plaza, se sitúa su iglesia, y a esta hora de la mañana, hay una misa. Nosotros asistimos, para recibir la bendición de su santo patrón, Santo Domingo de Guzmán y el apóstol Santiago. Vemos muchos fieles, escuchando la prédica del sacerdote. Música Después, se realiza una procesión de los santos acompañado de los feligreses y cargadores, para que derrame su bendición a todos los larauinos y visitantes. Música Luego comenzamos a recorrer sus hermosas calles, comprobamos que en este pueblo, el tiempo se ha detenido, sus jirones lucen muy bien conservados y empedrados. Música Muchas de las viviendas, aún conservan sus añejos balcones coloniales, como símbolo de su historia. Música Música Laraos es uno de los distritos que integra a la Reserva Turística Norte de Yaoyopochas, justamente con Juancaia, Vilca y otros distritos de Yaoyos, zona norte. Y Laraos tiene unos atractivos turísticos muy especiales, muy admirables. Música Laraos está situado en la zona norte de la provincia de Yaoyos, a una altitud de 3.310 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los distritos yaoyinos más antiguos. Música Su historia es amplia y emerge desde la época pre-inca. Su pueblo antecesor es Inchimarca, una de hombres forjadores, pero a la vez valientes y belicosos, como todas las tribus que conforman los Yaoyos, quienes ofrecieron tenaz resistencia antes de ser conquistadas por el Inca Pachacútec. Música A fines de la época incaica y con la conquista española, los nativos de Sinchimarca fueron obligados a trasladarse a la actual ubicación del distrito. Así adquiere la denominación de Santo Domingo de Cocha Laraos, siendo uno de los pueblos más importantes que contribuyeron en el proceso de cristianización de los habitantes de Yaoyos. Música Ha sido el pueblo principal, desde la época de la conquista, cuando ya se hacen los corregimientos, justamente Laraos llega a ser el primer corregimiento de Yaoyos, como Manco Laraos, luego llega a ser Santo Domingo Guzmán de Laraos, que englobaba más de nueve pueblos y anexos, en toda la zona norte de la provincia de Iba prácticamente. En la época colonial, fue una de las principales parroquias que agrupaba a más de nueve pueblos. Se creó como distrito el 4 de agosto de 1821, por decreto del general San Martín. Desde 1900, sus poblados se fueron convirtiendo en distritos. En la actualidad, sus anexos son Lanca, Langaico y sus centros poblados Yapay y Tintín. Después de describir su historia, ahora nos dirigimos a conocer uno de sus atractivos turísticos, la Catarata de Iuncalara, que se ubica tras una caminata de 15 minutos desde la Plaza de Armas. Esta carretera nos conduce a los pies de la Catarata. En el recorrido nos encontramos con la panorámica Cochapampa, una laguna estacionaria que está llena de aguas de color verde esmeralda en invierno y se seca en verano y otoño para convertirse en una vía deportiva. Y pues, para nuestra mala suerte, en esta temporada, solo vemos rasgos del cauce del río que la alimenta, como señas de los caudales de agua. En este peculiar lugar, vemos a jóvenes larahuinos y visitantes practicar el deporte de multitudes, el fútbol macho. Continuamos nuestra caminata por esta vía llena de vegetación. Ahora llegamos a los pies de Iuncalara, tenemos que subir una pequeña cuesta para apreciar esta maravilla de la naturaleza. Esta bella cascada tiene una caída de agua de unos 20 metros en la entrada de la quebrada de Iunca, en cuyas profundidades hay pinturas rupestres y la campana encantada hacia el este del Araoz. Deleitarse con el sonido que provoca el agua al bajar desde la sequía principal del pueblo y chocar con las piedras es un espectáculo maravilloso. y la nube húmeda que se forma con el viento acaricia fría y suave el rostro y el cuerpo de los visitantes. Tras contemplar la catarata de Iuncalara, regresamos a la plaza. Ahora nos toca visitar uno de sus miradores turísticos que se sitúa en las faldas del cerro Langrapujru. Emocionado por conocer más sobre este hermoso pueblo, nos enrumbamos por este camino. El sendero por donde avanzamos está rodeado de una tupida vegetación perfumada por el aroma de las plantas principalmente el eucalipto. El camino está muy bien conservado y empedrado. Luego de una caminata de 15 minutos llegamos al impresionante mirador desde donde se mira un terruño tranquilo pero imponente y panorámico. además la extensión de Cochapampa y el cable que cruza de extremo a extremo la laguna que sirve para practicar el canopi. después de admirar parte de la belleza natural arawina porque tiene muchos circuitos y rutas turísticas por conocer regresamos al pueblo y vemos este singular desfile de los alumnos y la comunidad en señal de patriotismo y amor a su distrito. Por la parte importantísima de nuestra sociedad y coherente de nuestro distrito de La Laos ahí está la callardía y la respuesta a ingresar a los diferentes actividades antícolas comunales borrachas un fuerte a nuestro aniversario 201 años de uno de los ahí está el porto por hotel muy bonito el club de madres Santo Dingo de La Laos buen aplauso de nuestro distrito a este club de madres ahí están haciendo su paso el club de madres Santo Dingo de La Laos todos en desarrollo de nuestras fiestas patronales conservar nuestras tradiciones nuestras costumbres en el desfile vemos a todas las mujeres larauinas con un singular manta multicolor la manta larauina es una vestimenta típica que nos han dejado nuestros abuelos está constituido pues de lana de alpaca negra y está estampado con múltiples colores y figuras esta es una vestimenta que no usan todas las damas larauinas y bueno la importancia es que abriga durante el frío y permite identificar a las damas larauinas ya llegada la noche observamos una presentación artística celebrando sus 201 años de creación política editor lo que lo que le damos y la forma sobre lo que Larao es un pueblo lleno de historias y costumbres milenarias, así que amigos viajeros, están invitados a conocerlo. Nos vemos con la segunda parte de esta aventura, Tinkunanchikama yaktamasyikuna. Tinkunanchikama